Aviso. Este video contiene spoilers. No me responsabilizo si mis spoilers los afectan por saltarse esta advertencia. Yo solo cumplo con avisar. Prácticamente pasó un año luego de lo visto en Infinity War. La gente estuvo esperando desde entonces por respuestas sobre el destino de varios héroes de Marvel. Y ahora que Avengers Endgame se estrenó, esas dudas fueron respondidas. Sin embargo, la película guardaba más que solo respuestas. Sin más ni más, comencemos con la crítica. Aunque ya sabemos la trama, la mencionaré por si acaso. Pasó mucho tiempo luego del chasquido de Thanos. Los Vengadores están con una depresión enorme por saber que no pudieron salvar a muchas personas en su momento. Y que no solo la Tierra fue afectada, sino también gran parte del universo. Sin embargo, este aspecto cambia con la llegada de Capitana Marvel y Ant-Man. Quienes les dan una chispa de esperanza para dar la estocada final al destino que Thanos les impuso. Con esta nueva esperanza, los Vengadores tendrán una última oportunidad de revertir todo lo que Thanos hizo. Aunque esta oportunidad conlleva muchos sacrificios. La película mantiene su propia esencia. Cierto, es una secuela directa de Infinity War, pero demuestra que no depende de ella para destacar. Al igual que sus antecesoras, los efectos especiales son lo mejor de la cinta. Marvel ya nos tenía acostumbrados a batallas épicas en las películas individuales de los Vengadores. Pero las que veremos en esta cinta serán muy recordadas. El mayor peso de la cinta recae en el desarrollo de su historia, su rumbo y el desarrollo de los personajes. Si creían que varios personajes en Infinity War no podían tener mejores participaciones, esperen a ver Endgame. Aquí cada personaje aporta cosas a la trama sin necesidad de sentirse forzado o soso. Desde Ant-Man hasta Valkyria. Las conversaciones entre personajes se sienten naturales, pero no son perfectas por cierto motivo que mencionaré más adelante. La historia no cae en los clichés vistos en películas sobre viajes en el tiempo, los cuales son 100% oficiales en la cinta. Al fin una teoría de Marvel que se hace real. Considero que los viajes temporales en Endgame son los más originales que vi en toda mi vida. Pues aquí te explican que no es como las películas que hemos visto en anteriores franquicias. Thanos tiene una motivación finiquitada. Pero su yo del pasado, que en esta ocasión será el villano, la complementa con el rencor que siente debido a que sabe que una vez que finalice su plan, él morirá y los Vengadores harán de todo para revertir todo su plan. Por lo tanto, deseará conseguir las gemas para destruir el universo y recrearlo con su desquiciada ideología. Los ayudantes de Thanos vuelven a tener el mismo rol, solo ayudar a Thanos y morir sin pena ni gloria. Lo fascinante de esta cinta es que sí es impredecible, o al menos hasta cierto punto, y trata de dar una esencia propia sin necesidad de ser la secuela obligada de Infinity War, como ya mencioné al principio. Por cierto, la película tiene muchos guiños a varias cintas del UCM, lo que será de mucho agrado para los fans más longevos de este universo. Eso sí, la película no es perfecta. La primera mitad de la cinta trata de mostrarnos todo lo que sufrieron los Vengadores durante 5 años luego del chasquido de Thanos, y para no aburrir a la audiencia, van a mostrar chistes que si bien es cierto son graciosos, estos se sienten muy forzados. Los diálogos entre personajes al principio, casi en su mayoría, usan el recurso de los chistes forzados. Generalmente esto pasa con Ant-Man y Hulk, no solo eso, la trama sabe manejar los viajes en el tiempo, sí, pero durante su desarrollo, nos dejará ciertas dudas. Podría considerarlo huecos argumentales, pero al tratarse de viajes en el tiempo, lo mejor será referirme a ellas como preguntas sin respuestas. Entre ellas, está la de ¿Por qué el Capitán América del presente vuelve al futuro como un adulto mayor luego de quedarse en el pasado? Se supo que él debería volver a su tiempo original sin cambios, ya que según se explica en la película, de quedarse en el pasado crearía un universo donde él nunca se reuniría con los Vengadores. Y bueno, eso no pasó al final. Es cierto que esto nos dice que Steve Rogers nunca volverá por motivos que ya conocemos, pero la duda seguirá estando allí. Y tal vez, tal vez, la respondan en Disney+. Otra duda es sobre qué pasará con la Gamora del pasado, su universo sí será distinto, pero no hay nada confirmado sobre si su presencia dañará o no el curso actual del UCM. Entre otras dudas, también queda el paradero actual del cráneo rojo, obviamente el de el universo original, porque, como ustedes recordarán, luego de entregarle la gema a Thanos, él ya no tiene un propósito, es prácticamente un vacío existencial en nosotros el saber cuál será su destino. Y otra duda sería el nuevo rol de Hulk, ya que ahora es inteligente y fuerte, muy diferente a lo que vimos en los cómics. Pero bueno, al menos es todo lo que el Dr. Bruce Banner quería desde el principio. Aunque si me lo preguntan, el personaje tuvo un desarrollo, ¿cómo decirlo?, muy extraño. Es cierto que el Hulk que conocimos era más fuerte y tenía la capacidad de pelear sin pensarlo, pero el Hulk que tenemos aquí no es nada malo, sin embargo se siente muy soso. Bueno, por lo menos pudo conectar con todo el público en general, ya que desafortunadamente y por motivos que ustedes ya deben conocer, el Hulk aguerrido que todos conocimos, es probable que no vuelva, y tampoco pudo conectar con todo el público, ni siquiera con la primera cinta de los Vengadores. Otro punto negativo es el destino de otros personajes como Thor, quien ahora está peor que antes por la depresión que tuvo al no haber salvado a la Tierra cuando podía. Lo mismo aplica con Capitana Marvel, quien se supone debía ser la clave de todo lo que estábamos viendo en Endgame, pero solo tiene pocas participaciones, útiles pero pocas. Fuera de eso, quedan escenas que para mí fueron sorprendentes e interesantes, pero que por alguna razón la gente las ve como políticamente correcto. Es cierto que ahora Falcom será el Capitán América, y que hubo una escena protagonizada por varias chicas del UCM contra Thanos. Pero esto no hace mal a la película, y tampoco es excusa para llamarla políticamente correcto. Caería en esa excusa si te la vendieran de la misma forma que pasó con Capitana Marvel, ya que ella es un personaje odiado por gran parte del público por el marketing que la tildaba como la salvación de la humanidad ante Thanos, luego de solamente una película y por el hecho de ser mujer. Pero eso no pasó con las escenas en mención, son solo 5 minutos chicos, no es para hacer todo un show sobre ello. Fuera de eso, Endgame carece de muchas batallas al principio de la película, y también carece de la misma intensidad vista en Infinity War. Eso ya es decir mucho. Quisiera decir más, en serio, pero mi escaso tiempo me obliga a decir que Endgame tiene una calificación de 6. No es como Infinity War, donde si te sorprenden en el inicio y el final, y prácticamente en toda parte de la película. Pero bueno, sus guiños, la pasión de los hermanos ruso por el desarrollo y rumbo de la historia, así como el carisma de varios actores sobre sus personajes, hacen que esta cinta tenga su propia esencia, y sea mejor que las primeras entregas de los Vengadores. Valió la pena ver morir a Iron Man y ver a la humanidad recompletarse, pues esta cinta casi cierra un ciclo de 11 años que inició con un proyecto ambivalente. Digo casi porque está confirmado que la secuela del Hombre Araña será la que acabe con toda la denominada Saga del Infinito. Lo que sinceramente es una lástima para mí, pues Endgame es una película muy esmerada, y un final hasta cierto punto perfecto para los Vengadores. Eso sería todo chicos, quisiera decir más, pero como ya me escucharon, el tiempo me juega en contra. Y pues, gracias por ver este video, ya saben qué hacer, pues yo me abstendré a mencionarles las reglas, y a decir que este video es el número 300 del canal, así que un fuerte aplauso para mí. Y luego de ese emotivo aplauso, debo decir, este fue su amigo el Sam, quien les dice nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!